Sé que el amor puede ser tan cruel No hay nada más que yo conozca Y cuando va todo mal Tú sabes que puede ser normal Me hace sentir despierto Me hace respirar Fotografías de nuestro amor Recordaremos lo que pasó Donde nos miremos siempre Sin poder perderte Congelando el tiempo aquí Podrás llevarme en tu bolsillo Y cuando quieras Abrázame con tu mirada Y a tu lado me verás Sé que todo irá bien Sé que el amor Tu alma sanará No hay nada más que yo conozca Hoy Te prometo que intentaré Que todo sea más fácil de lo que fue No hay nada más que al irte puedas conservar Fotografías de nuestro amor Recordaremos lo que pasó Recordaremos lo que pasó Donde nos miremos siempre Sin poder perderte Sin poder perderte Sin poder perderte Congelando el tiempo aquí Podrás llevarme en tu bolsillo Podrás llevarme en tu bolsillo Y cuando quieras Abrázame con tu mirada Y a tu lado me verás Y a tu lado me verás Y si me hierres No pasa nada Somos fuertes Guárdame dentro de algún libro No te volveré a perder Sé que todo irá bien 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 Puedes meterme Dentro de aquel collar que guardas Junto al latido de tu alma Ahí es donde quiero estar Y si me hierres No pasa nada Somos fuertes Guárdame dentro de algún libro No te volveré a perder Y si no estoy Recordaré tu primer beso Bajo las luces de la luna Escucharé tu dulce voz Sé que todo irá bien Me dijiste hola Con una sonrisa Por ser toda linda Como el mismo cielo Te puse nerviosa Cuando por travieso Te toqué tu pelo Era la primera vez Que te miraba Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos Unas cuantas horas Hubo conexión Hubo conexión Desde el primer instante Te veías hermosa Eras como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos Cuántos años tienes Y a qué te dedicas Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentro solita Y dime qué opinas Crees que hiciste el amor A primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento Es libre O ya está ocupado Porque el mío Creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y ese eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí Háblame de ti De todos tus gustos Cuántos años tienes Y a qué te dedicas Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentro solita Y dime qué opinas Crees que hiciste el amor A primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento Es libre O ya está ocupado Porque el mío Creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí Desde que llegaste vida Me susurran los silencios Las flores renacen Apenas sube el sol Se ríen del invierno Desde que llegaste vida Le hemos hecho trampa al tiempo Mi cuna es tu abrazo Tu suspiro una canción Que me arrulla como el viento Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida Y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición hallarte al instante Dicen que se fue la luz Llegaste tú Uh, 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 uh Uh, 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 uh Me despierto a agradecer Con tu aire yo respiro Tu sueño y el mío Se mezclan en las noches Como mares en los ríos Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida Y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición hallarte al instante En que se fue la luz En que se fue la luz Llegaste tú Uh, uh, uh Uh, uh, uh Qué bendición hallarte al instante En que se fue la luz Llegaste tú Llegaste tú Uh, uh, uh Uh, uh, uh Llegaste tú 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 ¡Ven a mi corta la bandera! Se formó esa pasura A ti a mi porque quiera No me da miedo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!